¡Bienvenido a mi yasta! Se corrió la voz de que todos vamos a Cochabamba Y llegó la cumbia y también la samba Se corrió la voz de que todos vamos a Cochabamba Y llegó el joropo, llegó el candombe y llegó la salla ¡Oh, oh, oh, oh! Yo voy a llevar mi bandera ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a competir, vamos a ganar Este sentimiento se vive en Sudamérica Un mismo sentir, un solo latir Una misma meta que nos viene a unir Un mismo sentir, vamos a triunfar Sudamérica unida en plena hermandad Un mismo sentir, un solo latir Una misma meta que nos viene a unir Un mismo sentir, vamos a triunfar Sudamérica unida en plena hermandad Se corrió la voz de que todos vamos a Cochabamba Y llegó la bosa y también la cueca Se corrió la voz de que todos vamos a Cochabamba Llegó el bañinando el pasillo gaita y también el tango Voy pa' delante, llevo mi bandera Revienta el tambor con la madera Baila mi gente, este es el día ¡Hey, hey! ¡Con alegría! Aquí todo el mundo brinda la emoción Aunque se respira puro corazón Vamos a competir, vamos a ganar Este sentimiento se vive en Sudamérica Un mismo sentir, un solo latir Una misma meta que nos viene a unir Un mismo sentir, vamos a triunfar Sudamérica unida en plena hermandad Un mismo sentir, un solo latir Una misma meta que nos viene a unir Un mismo sentir, vamos a triunfar Sudamérica unida en plena hermandad ¡Oh, eh, oh! ¡Oh, eh, oh! Yo voy a llevar mi bandera ¡Oh, eh, oh! ¡Oh, eh, oh! Yo voy a llevar mi bandera Un mismo sentir, un solo latir Un solo latir Una misma meta que nos viene a unir Un mismo sentir, vamos a triunfar Sudamérica unida en plena hermandad Un mismo sentir, un solo latir Una misma meta que nos viene a unir Un mismo sentir, vamos a triunfar Sudamérica unida en plena hermandad Te doy la bienvenida A los Juegos Sudamericanos